Música 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 Vamos los abreculos Y... Pero ya viste como se llaman Ya son prestes Velo, velo, velo como se llaman Te vas a reir Música Llorar 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 Mándame tu centro, mándame tu centro, mándame tu centro, mándame tu centro Ay, me fui muy atrás La dejaste, güey, la dejaste No sé qué intenta Ya me iba a poner como tú No sé qué intentaste hacer Pendejo, la mandé pa' acá No, güey, la mandé pa' acá, no, güey Ah, no Te voy a quitar al portero, güey, te voy a quitar al portero Tiene que salir adelante Vamos a correr contra Qué pasó Bueno, tracón, estamos Son colombianos Parjero Ay, qué falso Ah, no, esta es otra NAC No, otra Ya nos vamos a empezar a faltar el respeto Órale Ay, pastor, me eché una gringa Más lechuga La pechuga Muslo aquí Muslo allá Y papá Salas francesas Eso sí Lo vi Ahora sí lo vi Lo vi, lo vi No, 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 no Deja que se vaya Deja que se vaya ¿La salvó? Claro que sí, coronel No, 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 no No, nena, no, nena Podrás cuestionar mis métodos Pero jamás mis resultados O como era No manches Nada, nada, nada Eso dijo ella Llévatela 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 Dracon 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 Llévatela Dracon Dracon Danote un gol Hazlo por mí Hazlo por el muy Por el poder Por el barrio Por todos Hazlo por No manches Y no baja Y no baja Y no baja Descostor Ahí está Y recuerda Suscribirte Dale like Y activar la campanita De notificaciones Para ver más videos Como este Nos vemos Hasta la próxima Y Felices Juegos Chau 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 Chau